Yo soy Yonadab Cabrera y esto es Central Informativo. Este domingo 13 de noviembre se llevó a cabo en diferentes partes del país la mega marcha para la defensa del Instituto Nacional Electoral. En Puebla se reunieron más de 5 mil personas que caminaron del Gallito del Paseo Bravo hasta el Zócalo de la ciudad de Puebla. De las consignas que lanzaron las personas que acudieron a esta manifestación fueron principalmente para decir que el INE y la democracia se defienden. Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta convocó a una marcha, pero ahora para la defensa de la reforma electoral que promueve el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La cita de esta manifestación será el 27 de noviembre a las 11 de la mañana y tendrá el mismo trayecto. Dijo en su conferencia de prensa que las calles son de la izquierda, por lo que hizo esta convocatoria para que todos los ciudadanos que estén a favor de dicha reforma salgan a manifestarse y mostrar el músculo político del gobierno de la Cuarta Transformación. Debido a toda la delincuencia y la inseguridad que prevalecen en algunas rutas auxiliares de la ciudad de Puebla, los vecinos de La Resurrección y de San Miguel Canoa ya están pensando crear sus propios grupos de autodefensas. Incluso en San Miguel Canoa ya hay retenes organizados por los vecinos, entonces los habitantes de esta junta auxiliar van a cualquier automovilista que llegue de fuera de la demarcación para hacerle un filtro de seguridad. Posterior a esto, ya lo dejan pasar. Mientras tanto, en La Resurrección se juntará el Comité Indígena el próximo 20 de noviembre para determinar qué es lo que harán con el tema de las autodefensas y cómo operarán en la junta auxiliar. Y es que los vecinos de ambas fundas auxiliares dijeron que son víctimas de robo de vehículos, robo a casa, habitación, tala clandestina, entre otros hechos ilícitos. Algo de película de Hollywood. La mañana de este lunes 14 de noviembre, dos hombres se fugaron de la casa del adolescente de Puebla, allá en Tlaxcalancingo, en San Andrés Cholula. Ahora, resulta que fingieron una riña para distraer a los guardias de seguridad y a través de un boquete que hicieron en la pared se fugaron. Se trata de un hombre de 22 años y un adolescente de 15 años, quienes estaban dentro de esta casa por diferentes delitos que habían cometido. Y hablando de delitos, 50 mexicanos fueron estafados por un joven de Guanajuato. Su nombre es Benjamín N., quien a través de grupos de Facebook empezó a contactar a diferentes mexicanos que tenían sueños de asistir al Mundial de Qatar 2022. Los empezó a sondear y empezó a preguntar con cuánto dinero disponían para hacer el gran viaje. Entonces, él les vendió paquetes de hospedaje, de transporte y, por supuesto, los boletos para entrar al Mundial. Como les decía, en total fueron 50 mexicanos los defraudados y perdieron todos sus ahorros. Ahora están buscando justicia y que este joven que está desaparecido o que no se sabe nada de él, les devuelva hasta el último centavo. Y te tenemos una buena noticia, porque en el último mes, Cuerda no registró ningún fallecimiento por coronavirus. Es decir, en todo el mes de octubre no hubo una sola muerte por la pandemia de COVID. Sin embargo, recordemos que hace unos días el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, anunció que ya viene la sexta ola, por lo que hizo un llamado a la población para que extreme precauciones, sobre todo que use ropa térmica, ropa caliente y que consuma frutas de la temporada, que son ricas en vitamina C. Entonces, todos a cuidarnos para que esta enfermedad pronto se vaya. Yo soy Jonathan Tabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a leernos a través de www.periodocentral.mx y seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas noches.